¿Qué es la prosa de San Lucas? Y es sin duda la más literaria de los autores del Nuevo Testamento. Escribe en griego y para los griegos, al estilo de los historiadores de la época. Se le atribuye, además de su evangelio, el libro de los hechos de los apóstoles. Era médico. San Pablo lo llama Lucas el médico muy amado. Se presume que fue compañero de viajes de San Pablo, pues en los hechos de los apóstoles, al narrar los grandes viajes del apóstol, habla en plural, diciendo, fuimos, navegamos, y va describiendo con todo detalle lo que le sucedió a San Pablo en sus cuatro famosos viajes. Por la narración de su evangelio, podemos deducir que no solo conoció a la Virgen María, sino que compartió tiempo con ella. Es posible que fuera a visitarla con San Pablo en uno de sus viajes. Es el único evangelista que habla sobre la enunciación y la visitación. Y la manera como refiere los sentimientos de María en la natividad, cuando los pastores van a adorar a Jesús, nos hace pensar que ella misma se lo contó. La tradición cuenta que le gustaba la pintura. Existe un cuadro de la Virgen que se le atribuye a San Lucas. Muchos autores lo han pintado retratando a la Virgen. La comunidad a la que San Lucas escribe su evangelio pertenece a la segunda generación cristiana, que vive en el contexto cultural y político del Imperio Romano y que comienza a perder los ímpetus iniciales. La anunciada vuelta del Señor parece retrasarse y aparece la tentación de olvidar las exigencias radicales del seguimiento a Cristo. Es una comunidad que necesita ser invitada a la conversión y para ello nada mejor que recordar la vida de Jesús. San Lucas no fue testigo ocular de los hechos que relata. Él tuvo que informarse e investigar. Él reprodujo en su evangelio aquello que había oído directamente a los apóstoles y a los discípulos de Jesús, como él mismo lo refiere en el prólogo de su evangelio. Tampoco conocía bien Palestina. Sus conocimientos sobre geografía y costumbres judías son imprecisas. Sin embargo, maneja con soltura el Antiguo Testamento y se siente heredero de las promesas hechas a Israel. Destaca en su evangelio el aprecio y la comprensión y las consideraciones de Jesús por las mujeres, prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores arrepentidos, orando en todos los grandes momentos de su vida y llamando a la oración y misericordioso con las víctimas de las pasiones humanas. San Lucas insiste en que el amor de Dios no tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Hay contradicciones en cuanto a si fue martirizado o murió de ancianidad, a la edad de 84 años. En cualquier caso, gastó su vida en hacer conocer y amar a nuestro Señor Jesucristo.